Y ya sé que estás comprometida y tal vez no te fijes en mí Dices estar enamorada pero nunca te vi sonreír Solo tu mirada me alcanza para hacerme feliz Y cada vez que te veo me siento completo Siento que puedo llegar tan alto Y cada vez que te pienso me quedo en el aire Te invito a volar muy lejos de aquí Te encierro en mi mente y no te dejo salir Y con más sabor que nunca Y esto es Jimmy Alexander Y... No tengas miedo de lo que está pasando Cuando tú no sabes disimular Déjalo todo Quédate conmigo Quédate conmigo Puedo llegar tan alto Y cada vez que te pienso Me quedo en el aire Te invito a volar muy lejos de aquí Te encierro en mi mente y no te dejo salir Y... 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 Aunque lejos estemos Te sigo esperando Siento que puedo tenerte aquí Te encierro en mi mente Y no te dejo salir Te encierro en mi mente Y no te dejo salir Alzi Recall